Y le pido al equipo que nos grabe, qué bueno que me lo mencionas porque lo tenía guardado, pero vamos a abrir esta caja de Pandora, vamos a abrir esta infamia encabezada por un tipo muy ignorante, tal vez uno de los principales exponentes de lo peor que fue el cine mexicano en sus peores tiempos, y por supuesto que nos referimos a un Rafael Inclán que desde las nalgas, así, de las nalgas se saque estos comentarios, y todo, bueno, pues por seguir una especie de línea con el grupo social al que él cree pertenecer, ¿no? Mira nada más, escuche, escuche al gran Rafael Inclán precisamente llamarle sirvienta a la presidenta de México. Defendiendo la democracia en México. Vamos a tener una ama de casa, seis años. No, 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 yo no vivo aquí. A eso se refería hoy la presidenta López, la presidenta, imagínate, estoy diciendo López Obrador, estamos, extrañamos mucho al presidente, ¿no? La presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a eso se refería en la mañanera, al considerar esa palabra, pues, horrenda, que verdaderamente en todo caso pertenece al porfiriato, a la colonia, y que, pues, trata de denigrar, más bien, algo que es muy, muy digno a nuestras trabajadoras y trabajadores domésticos y domésticas. Una labor muy, muy digna que, por supuesto, siempre tiene que ser reconocida. Pero bueno, para este cuate que efectivamente, ¿no?, propagó el peor, la peor de las comedias, el peor de los cines en México, de lo más ignorante, ahora sale ahí a disquecerse el chistosito. Yo no escuché que alguien se riera entre los periodistas, entre los corresponsales que estaban ahí, Jairo. No sé si a ti te causó mucha gracia. No, fíjate que, y me da tristeza porque, este, porque yo, la verdad, esperaba mucho más de Rafael Inclán. Yo, digo, lo conozco, este, somos amigos. Ya les tengo amigos, tengo amigos desde el infierno. Pero, porque yo lo conocí no solo como un, este, un actor de cine de ficheras, sino como un actor de alto nivel, interpretando a Molière. O sea, su rango, su rango es amplio, no, no solo eso. Entonces, esa parte de las ficheras me da mucha risa porque a mí me tocó, soy de esa generación que no había más que ver que películas de ficheras en el cine. Entonces, me tocó verlo. Y sí, pues, tenía esa idea de ser un tipo como, como, pues, sí, Ñero y demás, ¿no? Cuando lo conozco, especialmente en una obra de Molière que fui y la entrevisté, era otro tipo, un tipo, la verdad, sensible, inteligente. Digo, yo sé que esto suena muy raro después de oír esta cosa, ¿no? Pero, pero a mí, yo tenía, digamos, otro concepto, ¿no? Incluso hasta te podría decir que hasta creía que era un poco, un poco, un poco, este, izquierdoso, ¿no? Solo que como, pues, trabaja en Televisa y que ahí, pues, tiene, o sea, le pagan su, ¿cómo le llaman esto? Este, tienen, o sea, que trabaja para eso y le pagan siempre, haga o no, trabaja o no. La exclusividad. La exclusividad, exactamente. Entonces, bueno, pues, decías, pues, está bien, ¿sabes? Y él lo decía, no, para no meterme en líos, no digo nada públicamente. Pero salí a hacer esto, es terrible. Y si, y si lo ve esto algún día, este, este, Rafael, pues, le diré lo mismo. Es que no puedes decir, no puedes tener este pensamiento tan, tan, este, pues, tan machista. O sea, cualquiera diría que es, que es Alarranti, ¿no? Es, cualquiera diría que es, que es Crespo, ¿no? Es decir, es, es terrible que un personaje, que para mí tenía otro sentido, ¿no? Y, y mucha gente, digo, no, no conoce esa parte, pero yo sí la conozco. De que era un tipo, pues, con otro, otro pensamiento. De repente se, se manifieste de una más baja estofa, ¿no? Con una cosa así, de, con un, una cosa tan, tan, pues, vulgar, pinche, fundamentalmente, ¿no? Donde, tú puedes tener una posición que quieras. Yo digo que es muy respetable si eres de derecha o de centro, lo que sea. Incluso, ¿qué? Hasta que seas del pan. O sea, está bien, estás de tu derecho. Pero no puedes tener esos pensamientos. Tienes, y creo que representa mucho el sentido de la oposición, ¿no? Que no hay una reflexión profunda, no hay ni siquiera una propuesta profunda de nada. Todo es superficial, todo es llanero, todo es, todo es absolutamente, este, al ahí se va. No hay un plan, o sea, no hay un plan. No, la derecha no tiene un plan más que seguir atracando. Digo que está bien, eso es lo que siempre han hecho, pero por lo menos deberían, deberían de darle una estructurita, una estructuradita, ¿no? Pero salir a decir como este señor, gritar y decir, y es burlar, un ama de casa, perdón, perdón. No hay trabajo más digno que el del ama de casa. Y que se ha devaluado a lo largo de la historia, sin duda. Pero que todos sabemos, todos tenemos que tener mamás, hermanas, compañeras, esposas, novias, ¿no? Que por alguna razón han tenido que quedarse en casa por cuidar a los niños, porque el marido se fue, porque escapó el novio, lo que sea. Y quienes se parten el lomo son las mujeres, ahí están, ¿no? Tú dirás, no, el cazador, no, pero ¿quién prepara la comida? ¿Quién cuida a los chamacos? ¿Quién cuida a todo eso? Bueno, pues las mujeres. Y ese trabajo, pues nunca ha sido reconocido. Entonces, y que ahora, después de mucho tiempo, y creo ahora más con la llegada de Claudia Sheinbaum, las mujeres, ese eje, ese eje donde gravita, digamos, donde se centra y gravita las propuestas de la presidenta, bueno, pues con mayor razón, ¿no? Pensar antes de, conectar la lengua al cerebro, bueno, si el cerebro no funciona muy bien, echarle algo, vitaminas, minerales, unas lecturas, no estaría mal. Y yo creo que lo que necesita es una terapia y fundamentalmente, pues sí, alguien que le explique que ya estamos en otro México, que ya, que ya, este, Sasha Montenegro ya se nos adelantó, Jorge Rivero también, ya, ya, ya pasamos esa etapa y que ya no puedes vivir ahí, ¿no? Entonces, es terrible, es terrible, de verdad, a mí me decepciona mucho de, de Rafael. Incluso podemos, por ejemplo, el, el, el caso de Jesús Ochoa, ¿no? Que es otro actor que tuvo un, pero del otro lado, ¿no? Sale y lo, 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 le gritan que traidor, no sé qué. Y él, pues venía y estuvimos platicando anoche, venía en, en este, en, en el canal de YouTube. Y decía, pues, pues yo, sí, yo no soy de un partido, no soy de, no, no sé, pero sí soy obradorista. Y entonces, el, el otro, pues le empieza a gritar, él no se aguantó, ahí sí lo reconoce que fue un error, ¿no? Y le manateó, le tiró el, el teléfono, y si ya está dispuesto a ofrecer disculpas a apagar el teléfono. Esa persona, hasta donde yo sé, no ha aparecido, no sé si apareció. Pero bueno, pero es otra, es otra visión, otro, un, alguien que reconoce el error, este, digamos, confirma su, 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 su obradorismo, pero también entiende que, pues hay que tener, hay que, no hay que, no hay que caer en la provocación.